¿Qué tal, queridos amigos? Buenas noches a todos. Un saludo cordial del Pastor Quillono para platicar sobre el poder de la oración y adorar al Dios verdadero, al Dios Todopoderoso, Padre amante de todos nosotros. Todos padecemos alguna forma de crisis en la vida. La interesa, el valor y la fe nos motivará a buscar la dependencia de Dios en oración. Entonces, Dios manifestará su gracia, su poder y también sus milagros como señales de su amorosa presencia guiando nuestra vida. Esta noche platicaremos con dos mujeres, dos amas de casa, dos madres de familia. Ellas nos platicarán sus historias personales de fe en oración y también acerca de un grupo maravilloso, las guerreras de la oración. Para que veamos juntos, para que glorifiquemos juntos al Dios de lo imposible, nuestro Padre celestial. Esto es un momento de paz. Bienvenidos. Gracias. 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 Como padres, acostumbramos clamar a Dios en oración por nuestros niños, por nuestros hijos, los que tenemos niños pequeños o adolescentes. Clamamos a Dios por ellos para que Dios guíe y proteja sus vidas. Si somos ya adultos mayores, tenemos nietos, oramos por ellos, constantemente clamamos a Dios. Y mientras dependamos de las indicaciones de la providencia de Dios, veremos manifestaciones de su presencia amorosa guiando nuestras vidas. Esta noche hablaremos con Irene y Fanny, quienes amablemente han venido aquí para compartir con ustedes los grandes hechos de Dios que han experimentado en sus vidas. En las guerreras de la oración también, porque ellas constituyen los elementos fundamentales, digamos un grupo maravilloso de mujeres que oran, interceden por nuestras oraciones también. Gracias por estar, Fanny e Irene. Me hace mucho gusto. Cuéntenos algo de ustedes para que nuestros queridos amigos que nos escuchan y ven puedan identificarla, familiarizarse. Mi nombre es Irene Montiel. Yo nací en el estado de Veracruz y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta noche. Yo soy Fanny Paño, soy ecuatoriana y ahora estoy viviendo acá. Amén, amén, amén. Amas de casa, madres. Yo soy mamá y soy abuela. También. Yo tengo cuatro nietos y tres hijos y cuatro nietos. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, gracias a Dios. Cuéntenos, ¿qué ha llegado a ser la oración? Ustedes crecieron en hogares cristianos, aprendieron a orar, pero la oración cobra un sentido más profundo cada día en tu experiencia con Dios. ¿Qué ha llegado a ser la oración para ustedes? Ha sido en forma breve. Pues para mí la oración es el aliento del alma. O sea, sí, es como la respiración. Amén. No puedo vivir sin esto. Para mí es un refugio, es un lugar de gozo, de alegría, porque es donde yo me refugio con el Señor, donde yo puedo platicar. Obviamente hay varias clases de oración, pero la oración donde más me gozo es la oración privada, donde yo puedo expresar, sentir. Siento como más comprensión de la palabra de Dios, porque Dios me habla a través de su santa palabra. Yo sé lo que dice la palabra de Dios. Y entonces en la oración yo siento comprender, siento que es una forma de crecer en mi vida espiritual. Esto es lo que yo siento. Yo he mencionado algo tan importante. Ustedes dos han mencionado el aliento del alma y que dependen de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como se logra a través de oración la conversación con Dios. La voluntad de Dios llega a tu vida. El Espíritu Santo hace la palabra escrita, palabra viva en ti cuando oras. Sí. Qué maravilloso. Y ustedes, pues, pertenecen a un famoso grupo. Y digo famoso porque todas las noches que tenemos el programa mencionamos al grupo de las guerreras de la oración. Hay otros grupos que se han iniciado gracias a Dios y vamos a tener también participación de los otros grupos porque todos formamos una hermandad o fraternidad universal. que Dios está reuniendo a sus hijos sin acepción de personas. Así es. Fanny, ¿cómo inició el grupo Las Guerreras de la Oración? Bien, este, antes de vivir aquí en México nosotros vivíamos en Perú. Allí, este, estuvimos en la ciudad de Limas trabajando en la Universidad Perón Unió. Y esta universidad tiene una filial en la parte amazónica del Perú. Allí fuimos a trabajar en el año 2014. Entonces, en este lugar se hizo una caminata de oración. Había una hermana, bueno, está todavía la hermana Nedina. Ella dirigió una caminata para un grupo grande de hermanas de toda la región. Era más de mil hermanas. Entonces, hubo los preparativos para esta caminata y yo estuve participando allí como parte del equipo, ¿no? En una estación, porque son ocho estaciones de esta caminata. Entonces, este, fue muy hermoso, este, los preparativos. Entonces, como tres meses de anticipación, la hermana nos reunía en las madrugadas, en la noche. Y a veces yo decía, tanto para, o sea, me causaba mucha conmoción, ¿no? Pero luego entendí por qué es necesario tanta preparación. Llegó el, antes de la caminata grande, hicimos una caminata con el equipo. Ahí pudimos experimentar nosotros esta experiencia. Y ahí es que yo sentí realmente el poder de la oración. Y decidí, este, consagrar mi vida a Dios en este ministerio. Dije, es algo hermoso depender de Dios y hablar con Él, ¿no? Fue una experiencia que marcó mi vida. Luego vino la gran caminata. Vinieron las hermanas. Eran muchísimas. Un trabajo muy arduo. Pero fue maravilloso. Hubo mucha, mucha emoción. Cada una salió renovada, ¿no? Renovamos nuestro pacto con Dios. Luego hubo una retroalimentación. Y la hermana nos hizo una promesa. Nos dijo, donde vayan, formen grupos de oración. Y yo muy emocionada. Y yo levanté mi mano alto y dije, claro que sí, donde yo vaya. Para eso mi esposo estaba enfermo. Y él tenía una enfermedad muy difícil, ¿no? Casi un año padeció esta enfermedad. Y pues él trabajaba, pero estaba muy delgado, muy delgado. Y estuvimos muy preocupados. Entonces llegó la invitación para venir aquí a México, ¿sí? En ese momento yo lo único que dije fue, solo si Dios los sana. Si no, no. Porque no vamos a ir allá como que a dar pena, ¿no? No, tenemos que ir para servirle al Señor. Entonces, clamé a Dios. Y ahí es que viene este texto en mi mente que lo repetíamos muchas veces con mi esposo. Es Éxodo 23, 25. Dice, clama, perdón. Al Señor tu Dios serviréis. Él bendecirá tu pan y tu agua y quitará toda enfermedad en medio de ti. Esa promesa reclamamos al Señor. Le dijimos, nosotros, Señor, somos tus siervos. Queremos seguir sirviéndote. Pero, por favor, quita esa enfermedad, ¿no? Hacíamos caminatas con mi esposo, cantando himnos, orábamos. Y Dios los sanó. Esa es una historia maravillosa que en otra oportunidad puedo detallarla. Pero, Dios los sanó. Estamos aquí. Al llegar aquí, pasaron cuatro años. Yo olvidé la promesa. Así como el copero de la historia de José, ¿no? Se me olvidó. Y una noche el Señor me recordó. Yo me veía en el sueño levantando la mano. Así emocionada, con la mano levantada. Diciendo, sí, prometo donde vaya, voy a hacer caminar. Dios me recordó esto. Luego, le platiqué a una amiga. Ella decidió unirse al plan y entre las dos organizamos la caminata de Jackie, ¿no? Juntamos ocho hermanas, se juntó el grupo, hicimos los preparativos, los materiales. Hubo trabas, ¿no? Creo que es muy fácil. Pues siempre el enemigo pone cosas. Una de ellas fue que el día antes, la caminata era el domingo. El día antes, yo estaba yendo a un grupo de niños en Coyonoxle. Teníamos una actividad misionera y yo choqué con el tren. Fue, esa es otra historia, pero ahora me da risa, pero ese momento ya se imaginan, ¿no? Lo único que yo allí sentí es que Dios tenía un plan para mí, ¿no? Y el enemigo quería entorpecerlo. Él quería destruir ese plan. Entonces, Dios preservó mi vida y de los que íbamos ahí en el grupo. Y pues al día siguiente hicimos la caminata, gracias a Dios. Mi amiga también había sufrido un inconveniente. Entonces, era la obra del enemigo, pero Dios tiene más poder. Esa caminata fue maravillosa. Luego, con este grupo, hicimos una segunda caminata. Luego vino la pandemia. El grupo se formó, o sea, se acrecentó con las hermanas virtuales de distintos lugares. Tenemos un buen grupo de Ecuador y de otros países más que se han unido. Pero, pues, Dios ha sido muy maravilloso en este grupo. El grupo ha crecido bastante, ¿no? Y yo creo que cuando uno deja que el Señor la use, el Señor hace grandes cosas. Lo único que hay que dejar es que el Señor actúe, ¿no? Y Él es el que dirige el grupo. Nosotros somos sus servidores allí. Y yo insto a que muchos puedan formar grupos de oración donde estén allí. Y como yo aquel día hice esta promesa, los que están mirando este programa, que puedan levantar su mano también y formar grupos de oración con su familia, con sus amigos, en la iglesia. Porque necesitamos levantar guerreros en todas partes para que la venida del Señor venga. Amén. Amén. Qué bonito. Ya escucharon, queridos, queridas. Se requiere más guerreros y guerreras de oración. Grupos que llenemos al mundo de la gloria de Dios, que ilumine este mundo, que está llegando a su fin. Porque es la esperanza en la venida de Jesús donde nuestro corazón está colocado. De tal manera, pues, que formemos grupos de oración. Donde quiera que estés, deja que el Espíritu de Dios guíe tu vida a la formación de estos grupos de oración. Y envía tus pedidos de oración al programa para que juntos oremos por esas peticiones. Juntos agradezcamos y alabemos a Dios. Dios, si tú tienes un grupo y quieres que oremos los unos por los otros, déjanoslo saber para que las guerreras de la oración y yo personalmente ore por ese grupo y ustedes oren por este otro grupo. De tal manera que nadie se quede sin recibir una oración o sin dar una oración. Eso forma el círculo de beneficencia de la gracia divina que circundará al mundo con poder, con el poder de su Espíritu. ¡Qué maravilloso! Gracias. Hermana Irene, cuéntanos un poco. Para mí ha sido una bendición unirme al grupo con la hermana Fanny y su grupo. Verdaderamente ha sido una bendición porque antes de que formara yo parte del grupo, pues obviamente yo oraba. Pero pues ¿por quién oraba? Por mis hijos, por mis nietos, por lo mismo, lo mismo, lo mismo. Fíjese que te ha dicho algo muy importante. Normalmente oramos, sí oramos. Por la gente que conocemos. Pero por lo nuestro. Y es interesante el fenómeno porque en cierta manera, aunque sí es importante orar para que el Espíritu de Dios proteja a nuestro hogar, es importante orar los unos por los otros, inclusive orar por personas que no conocemos, pero que Dios sí conoce. Y entonces, usted entró al grupo. Para mí ha sido una bendición, realmente fue una bendición entrar en el grupo. Me decía mi hijo, mamá, ¿no te estresa? No, porque le digo, antes nada más oraba por ustedes, ahora oro por muchas personas y no es solo eso, pastor. El gozo de ver la respuesta de Dios, la bendición, la felicidad de otras personas. Es mi felicidad. Cuando a mí me hablan y me dicen, por ejemplo, tengo una experiencia, conocí a una amiga, bueno, conocemos a muchas, pero esta persona me llamó y estábamos platicando por teléfono y ella me contó el deseo de su corazón, que se sentía triste, que había muerto su esposo en un accidente y hacía ya varios años y ella sentía esa necesidad. Ella me dijo algo muy hermoso, dice, estábamos platicando y entre la plática salió, dice, a mí me gustaría, yo quisiera tener un esposo para cuidar de él y a mí me dio eso, pues es algo muy hermoso, por el deseo de ella. Y le dijo, vamos a ponerlo en oración y estudiamos textos bíblicos, el amor de Dios, el cuidado de Dios por nosotros. Y lo pusimos en oración, mandé el pedido en las guerreras y aparte yo estaba orando. Fue mucha mi alegría cuando ella me dijo, hay una persona, hay un amigo, estoy haciendo amistad con una persona. Ah, pastor, yo me sentía feliz, feliz, porque es la respuesta de Dios, puedes ver la respuesta de Dios. Y pues están haciendo preparativos. Después de amistad ya se hicieron novios y están haciendo preparativos para la boda con la bendición de Dios. Pero esa alegría, esa alegría no me la quita nadie. Es una bendición que Dios le dio a ella, pero que yo disfruto. Amén. Y no es la única. Y no lo hubiera disfrutado si usted no hubiera intercedido con fervor delante del trono de Dios. Me hace recordar la palabra de Jesús que dice, hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid y se os dará, dice, para que el gozo y mi gozo estén ustedes. Sí. Porque hay un gozo que inunda el alma, de una alegría que supera por encima de la alegría de este mundo. Sí, feliz, feliz, sí. De ver cómo Dios manifiesta su gracia tan palpablemente. No hay duda de la existencia amorosa de nuestro Padre Celestial, que en los pequeños detalles de la vida Dios manifiesta su gracia con nosotros. Y así cuando nos piden que no tienen trabajo, por ejemplo, oren por mí porque no tengo trabajo. Y cuando ya tienen trabajo es una alegría, de veras se llena uno de gozo. Y así uno disfruta las bendiciones de otras personas. Y es una bendición que no tienes si no estás en un grupo, si estás solita. Si uno ora por otras personas, la motivación es altruista completamente. Porque sabes que quizás nunca te lo vayan a pagar. Y no es tu propósito que te lo paguen, sino que Dios sea glorificado. Y cuando tú oyes que la oración es contestada palpablemente y la persona glorifica a Dios, el gozo es indecible para el creyente. Sí. Maravilloso. Muy, muy. Ustedes deben tener muchísimas experiencias, ¿verdad? De tantas oraciones que en este programa hemos enviado para ustedes también. Sí. Y de otros lugares les llegan, tengo entendido, para orar. Sí, pastor. En la pandemia yo oraba una hora, pero llegué hasta orar dos horas porque la lista era muy grande. Y es muy hermoso. Es hermoso. Gracias por mandar sus pedidos. Amén. Yo menciono que es un deleite, que no solo oramos por lo que ellos están pidiendo o agradeciendo, sino que nos adelantamos porque el Espíritu de Dios trabaja en el que ora y le dice, ora por esto. Ora porque especialmente el Espíritu de Dios ilumine el conocimiento de Jesucristo. En esa oración, ora para que no tengan miedo. Ora para que haya la profunda paz que solo Dios sabe dar. Ahora, aparte de lo que están pidiendo, piden por necesidades físicas, de salud, emocionales, relacionales, de las familias, por muchas oraciones, por asuntos legales, por asuntos espirituales también. Pero Dios nos mueve a orar inclusive por aspectos de otra índole. Y sabemos que Dios nos oye porque Él mismo motiva esa oración. ¡Qué maravilloso! Cuéntenos, ¿alguna otra historia? Bueno, yo he visto cómo Dios busca a las personas, cómo las guía. Cuando alguien necesita oración, Dios te puede hablar a otra, a un familiar. Sí. Mi familia es de 12 miembros. Mis hermanos fuimos 12. Mi papá y mi mamá, pues ya éramos 14. Pero, este, yo soy la número 11. Entonces, crecí con, pues los más chicos, ¿no? Ya cuando yo era niña, los grandes ya habían hecho su familia. Porque iban, ya estaban grandes. Bueno. Entonces, mi papá fue adventista, pero él murió cuando yo tenía 5 años. Entonces, yo, este, iba esporádicamente, pero mi mamá no me dio permiso de bautizarme. Así que, a los 18 años, cuando yo cumplí 18 años, ahora sí me voy a bautizar. Yo estaba estudiando la fe de Jesús para, las lecciones bíblicas. Las lecciones bíblicas para, las lecciones bíblicas para aprender la doctrina de Jesucristo. Las lecciones bíblicas para prepararme, para bautizarme. Y, este, estaba lejos de mi familia, estaba trabajando lejos. Y, esa, una, tuve un sueño. Cuando estaba despertando el día, amaneciendo el día. Este, soñé que mi hermano Rafael, que es el mayor que yo, venía a verme y me decía, Irene, este, me voy a bautizar. Estoy, este, lo veía yo muy preocupado. Y, entonces, desperté. Solo eso soñé, desperté. Pero eso a mí me quedó, esa preocupación. Y yo comencé a orar por él. Dios se comunicó a usted por medio de ese sueño. Dios, Dios puede comunicarse a través de un sueño. No, no necesariamente, hay muchas clases de sueño, pero usted supo. Sí, pero hay un tipo de sueño donde verdaderamente Dios revela sus secretos de las cosas que han de venir, ¿no es cierto? Entonces, Dios, en su infinita gracia, manifiesta su revelación para poder ayudarnos a discernir entre el bien y el mal. Y que podamos nosotros tomar decisiones, orar por otras personas. Y esas oraciones fervorosas hacen que el ángel del Señor venga en auxilio de nuestra petición. Porque hay una guerra que se gesta entre el bien y el mal, que normalmente no vemos con los ojos físicos, pero que es real, tan real, como la guerra que desafortunadamente está ahorita en Ucrania. Así es, Pastor. Cuéntenos, ¿qué pasó entonces? Entonces, yo me sentí preocupada por ese sueño que realmente no fue gran cosa, pero yo empecé a orar, a orar, a orar todo el día, cada rato del día, toda esa semana estuve orando, orando, Señor, cuida a mi hermano, cuida a mi hermano, Rafael, por Rafael, por Rafael, yo oraba. Y, Pastor, hubo un accidente. En esa ocasión, mi hermano Rafael estaba accidentado, trabajaba en Pemex, tenía 20 años él. Tenía su mano enyesada porque se había accidentado y había ido a visitar a otro de mis hermanos, que es de los mayores. Y andaban en el carro de mi hermano, que se llamaba Ricardo. Iban cuatro personas, iba Rafael, iba mi hermano Ricardo y dos personas más en el carro. Fueron a Las Chuapas, él vivía en Nanchital, se fueron, fueron a Las Chuapas, de Las Chuapas se fueron a, iban a ir a Huimanguillo, Tabasco. Pero antes, ya les llegó la noche, eran como las nueve de la noche, y en una curva iba un arroyo. Y el carro se fue derecho, no dio la vuelta en la curva, se fue derecho. Y me dice mi hermano Rafael que había un árbol grande de mango y había el tubo del puente. Se metió ahí el carro en ese espacio, o sea, no chocó con el mango, no chocó con el puente, se fue al agua. Pastor Rafael salió por el parabrisa, fue el único que se salvó, que quedó vivo de los cuatro. Solo él quedó vivo de los cuatro. Con su mano enyesada, cuando él vio, estaba en el agua ya nadando. Y entonces se agarró del tubo, o sea, salió junto al tubo del puente para salir. Y salió, y este, pues sí, tristemente murió mi hermano el mayor, 34 años de vida, estaba bien joven. Y este, pero a mí, digo, como Dios te da, bueno, lo importante aquí, Pastor, es que hoy mi hermano es líder del grupo pequeño. Hoy él es miembro de la iglesia adventista. Amén. Tardó en bautizarse, pero gracias a Dios aceptó. Y ahora él es miembro de la iglesia, es líder del grupo pequeño. Y esa es una gran bendición, porque Dios le dio la vida y él, pues, la aprovechó. Amén. Es la manera maravillosa, sobrenatural, como Dios nos va guiando, nos va protegiendo. Hay veces que no tenemos idea de la protección que Dios nos da y los ángeles han hecho maravillas con nosotros. Y muchas veces, inconscientes, no le damos gracias a Dios, no glorificamos a Dios en oración. En la noche hay que darle gracias a Dios. En la mañana hay que encomendar nuestros caminos a Dios, ¿no es cierto? Sí. Usted está aquí, Irene, por una voluntad divina. Usted, en el esfuerzo que Dios ha hecho con usted a través de la oración, ha visto la mano de Dios guiando su vida porque usted quería que sus hijos tuvieran una educación cristiana. y Dios manifestó claramente su dirección a través de su fe, la fe que obra por el amor y purifica el alma. Mis hijos estudiaron la primaria en la escuela pública porque ahí no había escuela de iglesia, pero yo no quería que estudiaran la secundaria en escuela pública porque yo estudiaba los libros de la señora Elena de White, que me aconseja, dice que si queremos que nuestros hijos lleguen al reino de los cielos, debemos llevarlos a escuelas de iglesia. Entonces, viajamos ya para la secundaria como a una hora, 40 minutos, pero pues no iba a viajar diario. Y entonces me fui a vivir allá con los niños, con los tres, tenía tres hijos. Y ya estaban los dos grandes en la secundaria. Y aquí aprendí, pastor, pues varias cosas. Aprendí una que cuando nosotros oramos, no vamos a esperar que haga Dios lo que nosotros le estamos pidiendo, sino lo que Él, Él en su sabiduría sabe que es mejor. Entonces teníamos un terrenito y yo quería que mi esposo se vaya, queríamos disfrutar con mis hijos y mi esposo. Yo quería que mi esposo se fuera conmigo también ahí. Le digo, vamos a vender el terreno. Lo puso en venta, bien barato, pastor. Nadie lo compró. Bendito Dios que nadie lo compró. Porque ese terreno iba a servir para algo después. Sí, eso me iba a servir luego. Entonces, después de ahí estuvimos un año así viajando cada semana. Luego pues ya los llevamos a Linda Vista, a los dos grandes que estaban ya a segundo de secundaria. Y ahora pues hay que trabajar duro para pagar la colillatura. Y yo hacía pan, pero no me lo compraban porque solo me compraban los que me conocían. Los que no me conocían, no me compraban. Y decía, así no me gusta, tengo que encontrar a alguien que me conozca para que me compren, no, así no. Y entonces Dios me dio la idea. Le dije a un hermano, su esposa no tiene un molino de mano. Me dice, sí, no, ¿será que me lo presta? Sí, sí te lo presta, yo te lo traigo mañana. Y me lo traigo, yo fui a comprar mi maíz y cociné mi maíz y cuando llegó el hermano en la mañana a trabajar me traía el molino. Ah, moler de una vez. Me gustó que cuando salí a la calle a vender ese poquito de masa, rápido me lo compraron. Me costó mucho molerlo, pero no importa, me lo compraron rápido. Y así empecé, pastor, un poquito más, otro día otro poquito más, otro poquito más. Caminando así me encontré a alguien que me dijo, te vendo un molino eléctrico. Pero ni me conoce, no tengo dinero, te lo doy en pagos. Y pues eso, ni te conoce y te lo está dando en pagos. Bueno, pues sí, así empecé a vender más porque ya era más fácil moler. El pastor llegó, ajá, llegó, llegué a vender tres toneladas al mes de maíz. Tres toneladas al mes. Una bendición de Dios. Bueno, aquí también quería decir que yo oraba mucho. Cuando yo estaba con los niños allá, lejos de mi esposo, yo oraba mucho. Decía yo, señor, dale trabajo a mi esposo que gane bien para pagar toda la colegiatura. Pero aquí el señor me dio el trabajo a mí. Yo tenía que andar vendiendo. O sea, no fue a su esposo. No, a mí. Él trabajaba por su lado, pero no alcanzaba. Ajá, ya, ya. Pero con usted se alcanzó. Sí, él me ayudaba un ratito porque él entraba a las siete de la mañana a trabajar. Así que era un ratito de ahí, pues, con ayudante, ¿no? Trabajaba yo. Pero aquí lo hermoso es que el viernes, cuando yo andaba vendiendo, la gente me decía, no vas a venir mañana, ¿verdad? No, pues, si me compraba un kilo, decía, dame dos. Y si me compraba dos, decía, dame cuatro. Y en los viernes yo vendía 200 kilos de masa. Cada viernes yo me acordaba del maná que caía, que el viernes no se echaba a perder el maná que recogían, porque estaba bueno para el sábado. Entonces, esa es la maravilla, cómo Dios obra, Dios ve el futuro. Cuando una puerta se te cierra, no es que te va mal, es que Dios tiene otro plan. Ir con confianza, decir, bueno, este no es el camino, es otro. Es muy bonito, es muy bonito cuando Dios guía nuestra vida. A veces pensamos, no fue mal, no, no nos va mal, no nos va mal. Dios cuida. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por la gracia de Dios, mis hijos estudiaron, terminaron su carrera en la escuela. Por eso, ese es un consejo para toda mamá o papá que dicen, no tengo dinero para el colegio, para la escuela, para la universidad. Sí hay. Dios nos da cuando nosotros lo buscamos de corazón y nos entregamos diciendo, mis hijos lo valen porque Cristo dio su vida por ellos. ¿Por qué no voy a dar todo lo que yo tenga? Irene, pero usted no nos dijo en qué paró lo del terreno. Ah, bueno, es que ese terreno sirvió para construir porque en lo que vendíamos la masa, se fue invirtiendo en construir ahí en el terreno y ya es una palanca para, se renta aquí y se paga la colegiatura. Entonces, ya te cuesta menos cuando tenemos un... El Señor la llevó a invertir su dinero para que se multiplicara y pudiera haber lo suficiente para pagar la colegiatura. Sí. Eso es maravilloso. Sí, así es como Dios obra en la vida de cuando lo buscamos de todo corazón. Y a todos, Dios ama a todos. No hay excepción de personas. No hay excepción de personas. Todos. Así que si tú estás convencido o convencida por el Espíritu Santo, invoca al Dios verdadero. ¿Cuál es el nombre del Dios verdadero? Padre nuestro que estás en los cielos, santifica su nombre, pídele que venga a su reino y que sea hecha su voluntad. Y pídele lo que es conforme a su voluntad y te lo dará en abundancia. Porque Dios es dadivoso, generoso, en gran manera, no tiene límites. Mientras ustedes envían sus pedidos de oración y sus agradecimientos, vamos a escuchar una melodía maravillosa de flauta que se titula El Regalo. Escuchemos. 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 ¡Gracias! Música 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 Queridos, queridas, les invito con mucho, mucho cariño a seguir orando por Ucrania. Hay mucho sufrimiento de gente inocente y necesitamos orar. Que Dios manifieste su gracia y protección para tanta gente inocente que sufre en estos momentos los efectos de la guerra. También nos han pedido Arturo Ramón, buenas noches, dice. Doy gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Que el Señor proteja a su pueblo en Ucrania. Gracias Arturo y a toda la humanidad. Amén. Su hora está llegando. Efectivamente, efectivamente. Por eso debemos formar grupos de oración, orar fervientemente en oraciones privadas, personales. María Vázquez pide oración por José. Que Dios le conceda salud mental y pueda ayudarle. Tiene esquizofrenia. También que lo pueda rescatar de los vicios, pueda perdonar sus pecados y que le conceda la paz. Amén. Magda Aguirre, buenas noches. Dios bendiga a las guerreras de la oración y a todos ustedes. Amén. Ha sido de bendición ver el programa cada semana. Mi petición de oración es por mi salud, ya que me encuentro muy delicada. Magda, estaremos orando por ti. No te dejaremos porque tú necesitas de la oración. Y ora por nosotros. Ora por las peticiones que se hacen en este programa. Hola, buenas noches. Soy Sandra Martínez Corzo. Pido oración para mi hija Dafne Nara Díaz Martínez. Que va a ser operada de una hernia discal. En la columna. Que todo salga bien. Primeramente Dios. Sandra, estaremos orando. Nos uniremos a ti en oración por ello. Marta Guzmán. Les pido orar por mi esposo José Soria. Por sanidad. También pido oración por mi hermano José y mi cuñada Eli. Que están estudiando la palabra de Dios. Amén. Por favor, oren por el hijo de una amiga que salió de su casa. Porque tiene adicciones. Vamos a ponerlo en oración. Y nos uniremos a ti. María Elena Enríquez. Buenas noches. Pido oración para que mis hijos Nadia, Mauri y Uciel se acerquen más a Dios. Amén. Amén. Sonia Romero. Yo doy muchísimas gracias, dice Sonia. A Dios porque es tan bueno. Amén. Amén. Gloria. A Dios. Y pido a Dios para que mi hija elija un chico que ame a Dios. Y por la vida espiritual de toda mi familia. También pido por el estudio bíblico de Laurita. Y por Luca, que es un periodista que está en Ucrania. Desde luego que vamos a estar orando por esas peticiones, Sonia. Porque esa es la voluntad de Dios. Que Dios manifieste su gracia. Y que dé testimonio de su poder y de su amor. Ana Bejeran. Hola. Pido oración por mis hijos José y Quilerín. Oraremos, Ana, por ellos. Leonor Martínez Méndez. Clamo a Jesucristo por este matrimonio. Salvador Martínez y Nishme Godínez. Agradezco por su gran poder y milagros. Amén. Pues nos unimos contigo, Leonor. Sin duda alguna, Dios manifestará su poder y su gracia. Y vas a dar testimonio de esa gracia inmerecida. Rosalba Vidal. Buenas noches. Pido oración por mis hijos, familia y mi persona. Rosalba, oraremos por tu familia. Ora también por las peticiones de este programa. Créeme que vas a notar que la gloria de Dios brilla llenando tu vida de gozo. Ernestina Hernández. Buenas noches. Pido que me incluyan en sus oraciones. Claro, Ernestina, pidan por mi salud. Desde luego. Dios me ha levantado de enfermedades y accidentes. Y actualmente estoy en recuperación de una fuerte cirugía. Amén. Mori Paredes. Buenas noches. Por favor, orar por Santi y Andrés para que regresen a Jesús. Amén. Catherine Anorbe dice, pido oración por mi hijo Kenji y su esposa Liz, que hayan gracia delante de los ojos de sus jefes para un mejor trabajo. Amén. Melba Chan Rueda. Buenas noches. Pido oración por Ramiro Amaya, que está muy grave. Vamos a estar orando por Ramiro, Melba. No lo vamos a dejar. Bledis Bocio González. Pido oración por la conversión de mis hermanos y sobrinos. Además, pido oración por la salud y vida espiritual de mi hermana Osiris. Sonia, buenas noches a todos. Veo este programa de testimonio y oración cuando me es posible. Pido oración por salud espiritual, salud física y un empleo de maestra, pues tengo seis años que me quedé sin oportunidad y estoy esperando una respuesta de parte de nuestro Dios y agradezco a mi Señor Jesús, pues hasta aquí nos ha ayudado a mis dos hijos y a mí. Vamos a estar orando para que Dios te muestre el camino y tú puedas buscar, llamar y pedir y el Señor dará la respuesta por su gracia. Nancy Suárez, por favor, oren por mi hija, Carla Joana Cruz Suárez, de 16 años. Tiene depresión y estamos pasando situaciones muy difíciles en Colombia. Se me está enfermando y aún no tiene servicio médico. Nancy, como madre, comprendemos tu situación y vamos a añadirnos, vamos a estar contigo clamando a Dios en oración por tu hija. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Creo que hay una petición más de un pastor que está en problemas. ¿Cuál es? Así es, es el pastor César Efraín González, él está en un problema, pues con la justicia se confundieron y él ahorita está en esa situación. Oremos para que Dios haga su liberación. Sí, hubo una confusión de parte de la justicia que tiene, buscaban a un delincuente que tiene su mismo nombre y entonces está preso. Y vamos a rogar a todos que oremos para que se haga justicia. Así es. Y puedas salir libre. Amén. Vamos a orar, inclinemos el rostro allá donde estás. Vamos a orar juntos, como hermanos. Oremos. Oremos. Bendito Padre que moras en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno. Amén. Gracias por el amor que nos tienes, porque nos cuidas, porque te preocupas de cada necesidad, de cada hijo tuyo. Sabemos, Señor, que en este mundo tenemos dolor, tenemos aflicciones, tristezas, pero que todo esto es pasajero. Que un día vendrás en las nubes de los cielos para llevarnos contigo a la patria celestial. Amén. Bendice a cada uno de mis hermanos que claman a ti en esta hora por necesidades físicas, emocionales. Tú conoces cada una de sus necesidades y las ponemos en tus manos sagradas. Te pedimos también por nuestros hermanos que están en Ucrania, por toda la población que vive en este país, Señor. Que tu bendición, tu protección sea con ellos. Amén. Y conoce, Señor, la situación de tu hijo, el pastor que está por equivocación. Lo tomaron, lo confundieron. Lo ponemos en tus manos, Santísima, Señor. Tú tienes planes. Te pedimos que lo bendigas, que lo fortalezcas, que tu paz llene su mente, su corazón. Y que él pueda tener gozo en ti, aún en la situación más difícil que él está. Gracias por amarnos. Gracias por escuchar nuestras súplicas. En el nombre sagrado de Jesús te agradecemos. Te pedimos tus bendiciones. Amén. Amén. Querido Padre, Señor, gracias por el privilegio de hablar contigo en cualquier momento, Señor. Tú estás presto a escucharnos. Dios mío, escucha las súplicas y las peticiones de estos, tus hijos, Señor, que han expresado el día de hoy. Los ponemos en tus manos, Señor. Señor, que tú hagas tu voluntad en cada uno de ellos, Señor. Allí donde se encuentran, en el lugar que están. Si hay algún enfermo, Señor, si es tu voluntad, levántalo. Si hay alguien en la cárcel como este pastor, Señor, libéralo. Porque tú rompes las cadenas, Señor. Tú abres prisiones. Dios santo, bendice a aquellos que necesitan trabajo, que necesitan un compañero de vida, Señor. Tantas peticiones. Gracias, Señor, por el privilegio de pertenecer a este ministerio. Y haz que sigamos orando, Señor, unidos como pueblo, como hijos tuyos, Señor. Hasta la mañana gloriosa, donde podamos verte cara a cara, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Irene, gracias, Fanny, por compartir con nosotros esa fe maravillosa que Dios ha hecho crecer en ustedes a través de la oración y el estudio de la Biblia. Que Dios bendiga sus hogares y la de todos nuestros amigos que nos ven allá en casita o en algún lugar donde la señal llegue hasta ustedes. Agradecemos y les dejamos con una promesa para esta semana. ¿Cuál va a ser la promesa, Fanny? Sí, la promesa es éxodo 23-25. Al Señor tu Dios serviréis. Él bendecirá tu pan y tu agua y quitará toda enfermedad de medio de ti. Amén. Qué hermosa promesa. Para el Dios de lo imposible es un deleite manifestar su gracia en aquellos que humildemente dependen de Él en oración. gloria a Dios por el Dios de amor, Padre nuestro, que está en los cielos, pero también está por el Espíritu en tu corazón. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.